Este tema se lo dedicamos a la cumpleañosera El tema se llama Nomad Es el tema de Dave Robert Que grabó, lo voy a mostrar un lindo tema Y no tan conocido como todos los que grabó Este es un video bien raro que disfruté por ahí Me va a gustar mucho Así que hubo un cumpleaños Nomad Lo voy a mostrar Dave Robert Primero del siguiente tema ¿Listo? ¿Lo hacemos? Sí, tene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!